Que la ilusión de nuestra mormiga se fue camino para no volver Y yo que siempre tanto te quería, solo me veo y si no te veré Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo No encontrarás quien lo quiera Cuando te veas sola por la calle, niña bonita te vas a enterar Lo que es un hombre cuando se enamora y la mujer que quieres es la que invitar Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo No encontrarás quien lo quiera Defenderemos nuestro amor mío y cielo, aunque peligre tu vida en la vida Es preferible no seguir viviendo, que seguir curando profundidad Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal fin Gracias.